Gloria a Dios, gloria a Dios ¿Hay pueblo de Dios aquí? Gloria a Dios, a Dios sea la gloria Hoy, mañana y siempre Amén, amén Que se escuche, amén Digamos como dormidos, amén Salude, no con un abrazo Salude con una sonrisa A la persona que está al norte, al sur, al este y al oeste Y dígale, estás en el mejor lugar de toda la avenida Santa Elena Esa es una verdad Esa es una realidad Y el hecho de que sea el mejor lugar Es por nosotros, porque si fuese por nosotros La cosa estuviera mal Es que antes de que usted y yo llegásemos aquí Bueno, a ver, la Biblia dice que Él está donde dos o tres se reúnen en su nombre Nombre Y nosotros estamos aquí en el nombre de Jesús Entonces significa y quiere decir que el Señor está en este lugar Amén 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 y Amén Muy bien Muy bien ¿Cómo les ha ido? De verdad, ¿están seguros que les ha ido bien? Si les ha ido bien Entonces Está bueno eso A mí también me ha ido bien Solo que trabajando duro Pues me mandaron de vacaciones Y me dediqué a dos cosas Atender a mi padre Que en febrero 25 Cumple 100 años Yo creo que Por la mente De mi papá Jamás Pasó el hecho de que un día Su hijo tuviera que bañarlo Limpiarlo Aunque tenga que hacer Y he meditado mucho sobre eso En los últimos días ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros está preparado para eso Y nosotros caminamos y andamos Y nos creemos soberanos y señores Él lanzó una expresión que Me pegó, ¿sabes? Es que ya no soy hombre Yo sé lo que quiso decir con eso Y me acordé que una de las cosas Que yo siempre soñé con ser meño Fue que un día Viese ahí Se los dejo para Las generaciones futuras Un Un lugar donde Los viejitos Comenzando conmigo Pudiéramos estar Al aire libre Contentos y felices Si llegas Te va a pasar Vas a perder la memoria No vas a ser consciente Donde estás Vas a preguntar Esta es mi casa No Yo no vivo aquí Por eso Por eso he aprendido Tanto en estos días ¿Verdad? Porque yo soy un continuo Yo aprendo de todo Todo Trato de aprender de todo Uno de los errores más grandes Que cometemos Es sacarlos Sacarlos De nuestro entorno Donde siempre han estado Viene una Inestabilidad Terrible Entonces Nos ha tocado Para esta temporada Ese asunto Y algunas cosas Que había dejado Había prácticamente Olvidado Con respecto Precisamente A lo que él Con tanto esfuerzo Casi por Noventa Cien años Levantó Lo habíamos dejado A un ladito Así que Nos dedicamos a eso Pero A pesar del cansancio Iris está lo mismo Iris está lo mismo Atendiendo a su mamá también Así que Estamos bien Estamos bien Ojo Como usted se está comportando Con su familia Con su papá Y su mamá Porque llega el momento Donde nadie Quiere cargar Con eso Y si son dos Hay uno Si son tres Dos Desaparecen Si son cuatro Aparece Y eso es una Es una Tragedia Que vive Esta humanidad Y si usted llega Entonces Vamos a ver Quien va a cargar Con usted Quiere que oremos Por eso ahora mismo Señor Darnos la sabiduría Darnos la gracia Darnos la Expertiz La perpicacia Para entender Y comprender Los procesos Que como seres humanos Vivimos La verdad es que Al final No somos Casi nada Parte de una agenda Pero que La hemos Trastocado La hemos Confundido Nos hemos Enredado En tantas Cosas Pero gracias Te doy Señor Porque todavía Estamos a tiempo De poder Entender Y comprender El asunto La vida Cómo gobernar Y manejar Esto que En un momento Gabriel García Márquez Señaló Como pedazo De vida Yo no diría Que es un pedazo Yo diría Que es parte De un proceso Que tú has puesto Para que lo vivamos Gracias Te doy Señor Y los que somos Conscientes De que Tenemos que prepararnos Para ese momento Terminemos esta oración Con un gran Amén Muy bien Muy bien Muy bien La vida Leyendo Y leyendo Y leyendo Me encontré Con una frase De Isaac Newton Cuando dijo Lo que sabemos Es una gota De agua Lo que sabemos Es una gota De agua Lo que ignoramos Es un océano Lo que sabemos Es una gota De agua Lo que ignoramos Es un océano Entonces Hagamos un breve Parangón Un paralelo Ahí Que es una gota De agua Frente A ese Gran océano Y las preguntas Tienen que nacer O surgir Inmediatamente Entonces ¿Qué es Lo que no Conocemos? ¿Qué es Lo que no Conocemos? Porque en realidad Nuestro conocimiento Lo que nosotros Conocemos Es tan pequeño Es tan Ínfimo Que no llega Ni a la pared De este Edificio Pero yo me detengo Más cuando yo me hago Esa pregunta ¿Y qué es lo que yo No conozco? Y me doy cuenta Que lo que yo Menos conozco Es Lo que significa La vida ¿Qué es La vida Y para qué Y por qué Estoy aquí Todavía? ¿Usted ¿Cree usted Que usted Ha hecho algo Pero muy Tremendo Para merecer Estar todavía vivo? Cuando hay tanta gente Mejor que usted y yo Que ya se fueron Que aportaron Mucho mejor Que usted y yo ¿Cuál es la Contribución Mía? ¿Cuál es la Contribución Suya A la vida Al mundo A la humanidad Para que tengamos Y vivamos los privilegios Que tenemos hoy ¿Cuál? A ver A mí me gusta Estudiar Y Meditar En la palabra Contemplarla Haciéndome esas preguntas ¿Qué es lo que yo He aportado? Porque muchos De nosotros Lo que hemos aportado Son dolores Y sufrimientos Mucho de lo que Nosotros hemos Aportado Es Maldad ¿Qué es lo que Yo he aportado? Estoy hablando de mí Yo no estoy hablando De ninguno de ustedes Estoy hablando de mí Porque antes de conocer A Cristo Mi vida Era rabia Y dolor Y con un deseo Muy grande De sacarme De vengarme Lo que tenía Por dentro Pero bendito Sea el Señor Alabado Sea Cristo Entonces yo me enfrento A lo que por voluntad De Dios Es La vida Para mí Y para la humanidad Frente A los deseos Míos Los deseos Suyos Y estoy tratando De hacer un Un breve resumen De lo que hablé Hace un tiempo atrás Cuando mal comencé Este mensaje Debí comenzarlo Hoy No aquel día Porque ahora tengo que ver Como amarro una cosa Con la otra Yo no sé cuántos De ustedes Acuerdan Un mensaje Que yo prediqué Por varios días Que tenía que ver Con el concepto De la erosión A lo mejor Algunos No estaban aquí Porque eso fue Antes de la pandemia ¿Se acuerdan Los tres aspectos Importantes De la erosión Y ese Ese concepto De la erosión Yo lo aprendí Yo lo aprendí Precisamente Allá Donde mis padres Trabajaban Como maestros rurales Un campito De Un regimiento Ni siquiera Corregimiento Del distrito De Pedasí Los higos Y yo hice un parangón ¿Qué significaba Los higos Para mi familia Versus ¿Qué significaba Pedasí Para nosotros? Pero ese concepto Nace Precisamente Desde el momento Ay Iliana Ahora que te veo Quiero agradecerte De todo mi corazón Yo estaba allá Y estaba observándolas A ustedes Que Tremendas Las mupres Bendigo a Dios Por las mupres Que Dios les dé Sabiduría Mujeres Que Dios les dé Gracia Hicieron un trabajo Excelente Maravilloso Yo el último Miércoles Aquí Yo vi unos talentos Y unas cosas Que yo no conocía Wow Bendito eres Entre todas las mujeres Las mujeres Son tremendas Dios las hizo Precisamente Porque sabía El corazón Y iba a conocer El corazón De ellas Gracias 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 Mupres Gracias 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 Mujeres Bendigo a Dios Por la vida De ustedes Y decía Y decía yo Que ese concepto Lo aprendí No porque lo leí Sino porque lo viví Cuando papá Nos decía Después de haber caído Un aguacero Vayan Los tres Se van con una lata Cada uno A limpiar El pozo Porque el agua Que tomábamos Era el agua De la quebrada Ese pozo Había que limpiarlo Para que el pozo Porque la erosión Del crecimiento De la quebrada Ensució Ensució Y llenó de lodo El pozo Había que limpiarlo Para que el pozo Manara agua limpia Otra vez Para que pudiéramos Posteriormente Nosotros Ir a buscar esa agua Para tomarla Por eso nos daban Todos los años Al principio del año Sabdebson Y aceite de hígado De bacalao Para sacarnos Todas las lombrices Que teníamos dentro La erosión Y de la erosión Aprendí yo Allí Observando Y mirando Que es Lenta Sutil Y silenciosa Que lástima Que nuestra vida Está siendo Día a día Erosionada Por las cosas Del mundo Y que nosotros Sin darnos cuenta La estamos Prohijando Como parte De nuestra Vivir Lenta Silenciosa Silenciosa Y sutil Pero yo hablaba De la agenda De Dios Una agenda Donde el hombre Está presente Por expresión De la voluntad De Dios Esa agenda Por expresión Por expresión De la voluntad De Dios Usted es parte De esa agenda Y posteriormente Vamos a adentrarnos En el mensaje Hoy no Porque estoy tratando Hoy poner de nuevo Fundamento Y base Las próximas semanas ¿Verdad? Para poder entender Que en Jesús Escuchen esto En Jesús Vemos las intenciones De Dios Para Adán En Jesús Vemos las intenciones De Dios Para Adán ¿Lo está entendiendo? ¿Comprendiendo? Vuelvo a repetirlo En Jesús Vemos las intenciones De Dios Para con Adán ¿Y cómo es eso Que en Jesús Vemos las intenciones De Dios Para con Adán Y yo me hice Una pregunta ¿Y qué? Mire, mire Que yo ando Con papelitos Y papelitos Mire, mire Aquí está el mensaje Acá tengo Más papelitos Porque yo Todo lo escribo Yo todo lo escribo Y antes De entrar aquí Estamos allá En la oficina Se me vino algo A la mente Se lo voy a decir De una vez Entre más cerca Estoy de Dios Más soy consciente De mi pecado Escúchalo Entre más cerca Estoy de Dios Más consciente Estoy de mi pecado Porque cuando estoy Lejos El Espíritu Santo Está lejos Y no habla A mi conciencia Y a mi espíritu Tampoco Entonces yo me pregunté ¿Qué representa Jesús Para mí? Le pregunto Para ti también ¿Qué representa Jesús Para cada uno De nosotros? Yo sé Lo que me van a decir Mi Salvador Si es cierto Pero hay otras cosas Que dan pie Precisamente A eso ¿Qué representa Jesús Jesucristo Para mí? Porque unido a eso Yo tengo que hacerme Otra pregunta ¿Cuándo Y por qué Llega Y se convierte En mi Salvador? ¿Cuándo Y por qué? ¿Qué fue Lo que Dios vio? ¿Y por qué Dios ahora Resulta ser Que se despoja De sí mismo A través De la persona De su hijo Segunda persona De la Trinidad Para venir A ser El Salvador De una humanidad Que hoy día Le mete Una patada ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Cuándo llega Y se convierte En ese Salvador Nuestro? ¿Sabe cuándo? Cuando alguien Fracasa Cuando alguien Fracasó Cuando alguien Fue erosionado Porque todavía La pregunta De otro mensaje Que prediqué En medio de la pandemia ¿Verdad? La pregunta clásica ¿Qué fue Lo que pasó Con Eva y Adán? Adán y Eva En medio De un ambiente Perfecto Si estoy En medio De un ambiente Perfecto ¿Cómo es que Yo Lo puedo A mí Me pueden Erosionar? Sepa una pregunta Para que los teólogos Nos la respondan Alguien No hizo Bien Las cosas ¿Y sabes qué? En la agenda De Dios En la agenda De Dios Nadie La va a cambiar Es su agenda Y si usted Y yo Fallamos Él se va A buscar A otro ¿Está escuchando eso? Así que No nos Creamos Imprescindibles Porque si yo Fallo Él se va A buscar A otro Mejor que yo Pero su agenda Se va A cumplir No, no, no Estoy solo Parece que estoy solito La agenda De él Se va a cumplir Pero te voy A decir Otra verdad Es que Tu fracaso Mi fracaso Mi error No solo Me daña A mí Sino que Daña a otros Es que ese es el asunto Daña a otros Somos conscientes De eso Somos conscientes De eso Cuando decimos Es que es Mi vida Miserable Es que no es tu vida Tú no decides Sobre eso Que tú dices Que es tu vida Ni yo tampoco Tú sé Yo estoy tratando De entender esto ¿Verdad? Referente A la vida A la vida Cuando yo veo Aquí está Y traje esto Acuérdense que mi celular No viene a la iglesia Él siempre protesta Esto ya me dijo Que me iba a cerrar la calle Pero yo lo siento Ciérrala si quiere Pero vamos Va a entrar Ahora lo traje Por una razón No sé si tendré tiempo Para eso Pero ahora resulta Que un organismo Internacional Como las Naciones Unidas ¿Verdad? Producto ¿Verdad? De un discurso Del señor Biden ¿Verdad? Y como resultado A la toma de decisión De la Corte Suprema de Justicia De los Estados Unidos De América ¿Verdad? Ahora se van Vía las Naciones Unidas Para que las Naciones Unidas Declare El aborto Como un derecho Internacional Ojo Porque ahora nos van a enseñar En la facultad Donde yo estudié ¿Sí? El derecho internacional Yo no sé si era público O privado Que el aborto Es un derecho Internacional Miren por donde va Pero Debo decir Lo siguiente Debo decir Lo siguiente Debo decir Lo siguiente Que Dios Llama Al orden ¿Por qué? Porque su agenda Debe cumplirse Bueno Abra su Biblia Abra su Biblia Diga gloria Dios estamos bien Trajimos Biblia ¿Sabes por qué? Porque Dios Llama al orden Y yo creo que Dios Va a llamar Ardón A este mundo No nos vamos A salir Con la nuestra Hay pueblo De Dios aquí Yo dije Que no nos vamos A salir Con la de nosotros Dios llama Al orden Capítulo 3 La historia La conoce Pero voy a refrescarla Solamente No morirán Dice el versículo 4 Del capítulo 3 Enesis Bravo Ah bueno Pero usted debe saber Usted debe saber Cuando dije eso Que estaba hablando De Génesis Significa Que usted Cuando habla la Biblia Usted no sabe De qué estamos hablando Hay que ir A la escuela Bíblica Doctora Diana ¿Tú estás por aquí? Ah pero están Los maestros Gloria al Señor Venga acá Maestro por favor Venga acá maestro Rápido rápido Venga venga Rápido Maestro Porque yo enseño así Necesito el respaldo Del maestro Rodrigo Palacio Bueno Maestro Este Debido a la pandemia ¿No estamos dando Clases de escuela bíblica? Dígalo Debido a A lo que fue La pandemia Porque ya Esos cosas Ya Eso ya No ha pasado Pero se va a quedar Con nosotros Así que Pero dígaselo a ellos A mí no A pesar de que hubo ese Tiempo Que le llamaron Pandemia La escuela bíblica No se detuvo En ningún momento Se utilizó Otros medios Los maestros Grabaron clases Como yo También grabé clases Y De alguna manera La palabra No ha dejado De enseñarse En esta iglesia Y yo los animo Los animo a todos A que vengan Los viernes Todos los viernes Estamos aquí Gracias maestro Que cosa Que Mi pastora Viene por ahí Lucha Quiere decir algo Pastora Dígame Que es lo que quiere decir Amados hermanos Nosotros tenemos Escuela bíblica Virtual Todos los días De lunes a domingo Día feriado Y de todo No hemos parado Los martes Tenemos por YouTube El estudio Del libro De Mateo Capítulo Por capítulo Versículo Por versículo Y los viernes Tenemos enseñanzas De la palabra Así que No se lo pierda Venga hermano La palabra De Dios Es la que nos da Vida Y la que nos Que mantiene A través De las pruebas Con pandemia O sin pandemia La palabra De Dios Será Siempre Cielo y tierra Pasará Más su palabra No pasará Ya le quité Tres minutos Al pastor Con pandemia Si pandemia Amigo La palabra Ha de permanecer Si la palabra Ha enfrentado Gigantes Ha enfrentado Imperios Y se ha sostenido Y se ha sostenido Por favor Ella va Seguir haciendo Para lo cual Fue enviada Entonces ya sabes Yo dije Yo dije No morirán Usted sabía que era Génesis Y pronto Verdad Abrirá Las puertas El instituto El instituto Bíblico Casa De oración Cristiana Aleluya Ay yo pensé Que me iba a haber Más aplausos Versículo 4 del capítulo 3 No morirán Respondió la serpiente a la mujer Dios sabe Que en cuanto coman del fruto Se les abrirán los ojos ¿Cuánto querían los ojos abiertos? Dios Hay gente que quiere los ojos abiertos Y serán como Dios Y serán como Dios Con el conocimiento del bien y el mal La mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Y su fruto parecía 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 delicioso Y quiso Eso se llama presunción Eso se llama presunción Y la presunción es un delito Y quiso la sabiduría que le daría Así que tomó el fruto Y lo comió Después le dio a poco a su esposo Que estaba con ella Y también comió En ese momento Lo que pasa es que Él la quería tanto Y por eso fue que quedó enredado En ese momento Se les abrieron los ojos De pronto sintieron vergüenza Por su desnudez Entonces cosieron sus hojas Cuando soplaba la brisa Fresca Comienza la cosa Comienza Dios a actuar El hombre Y su esposa Oyeron al Señor Dios caminando por el huerto Así que se escondieron del Señor Entre los árboles Entonces el Señor Dios Llamó al hombre ¿Dónde estás? Es una pregunta Que Dios está haciendo En este momento ¿Dónde están? Iglesia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tengo un pastor amigo En Estados Unidos Que me dijo ¿Sabes qué Hermes? Le tuve que decir A la iglesia Algo que De lo que no me arropiento Le dijo Por lo menos Por lo menos Tengan la decencia De lavarse la boca Y quitarse la pijama Antes de conectar La televisión Para leer el culto ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos como país? ¿Dónde estamos como nación? ¿Dónde estamos como humanos? ¿Cómo estamos? El hombre le contestó Te oí caminando por el huerto Así que me escondí Tuve miedo Porque estaba desnudo ¿Quién te dijo Que estabas desnudo? ¿Quién te dijo Que andas en pecado? Le preguntó el Señor Dios ¿Acaso has comido Del fruto del árbol Que te ordené Que no comieras? ¿Sabe qué? Aquí aprendí algo Que lo que Dios Ha dispuesto Para el hombre Es mucho más De lo que Él Le ha negado Lo que Dios Ha dispuesto Para nosotros Es mucho más De lo que Él Nos ha negado Pero nosotros Nos vamos A la negación La mujer Que tú me diste Fue quien Me dijo Del fruto Y yo lo comí Entonces el Señor Le preguntó A la mujer ¿Qué has hecho? Ella dijo La serpiente Me engañó Contestó ella Por eso comí ¿Quién te está engañando? ¿Cómo se llama Él o ella O ellos? ¿O qué es lo que Te está engañando? ¿Qué es lo que Te engaña? Entonces el Señor Le dijo A la serpiente Dije que Señor Llama Al orden ¿Sabes por qué? Porque nuestra Obediencia Determina En qué terreno Nos encontramos Frente a Dios Se lo repito La O nuestra Obediencia O mi obediencia Determina En qué terreno Me encuentro Con Dios Y le pregunta A la serpiente ¿Por qué Has hecho? ¿Qué es? ¿Por qué Has hecho? Eres Maldita Más que todos Los animales Tanto domésticos Como salvajes Dios está poniendo Las cosas En orden No Nos vamos A salir Con la nuestra Además Andará Sobre tu vientre ¿Ha visto usted Alguna culebra Caminando? Perdón Culebra Serpiente Arrastrándote Por el polvo Delante Toda tu vida Y pondré Hostilidad Entre tú Y la mujer ¿Cuántos Le gusta jugar Con la serpiente? Y entre tu descendencia Y la descendencia De ella Su descendencia Te golpeará En la cabeza Y tú Golpearás Y tú Le golpearás El talón Dios sigue Poniendo orden Luego le dijo A la mujer Haré Más agudo El dolor De tu embarazo Ustedes que han dado a luz Dicen que es un dolor Impresionante Y desearás controlar A tu marido Aguántale Justo a controlar Al marido No, no levanté Nada Pero él Gobernará Sobre ti Al hombre Le dijo Dado que hiciste Caso a tu esposa Y comiste Del fruto Del árbol Del que te ordené Que no comieras La tierra La tierra Es maldita Por tu culpa Ah Dios está poniendo orden Tu vida En tu vida Lucharás Para poder vivir De ella Te producirá Espinos y cardos Aunque comerás De sus granos Con sudor De tu frente Obtendrás alimento Para comer Hasta que vuelva A la tierra De la que fuiste Formado Pues fuiste Hecho del polvo Y al polvo Regresarás Hay una agenda Existe una agenda Desde el principio Dios creó Donde no había orden Donde había caos Dios crea El texto señala Que Dios Desde ese momento Existe una agenda Y una agenda Son cosas Que se han de hacer En tiempo Determinado Hay dos 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 Aspectos Principales De la agenda De Dios Dos Uno La primera Es hacer Avanzar El reino De Dios Esa es la primera Hacer avanzar El reino De Dios Y si hay Un reino De Dios Hay otro reino También por ahí La pregunta Es en cual Estamos nosotros Y a cual Pertenecemos Mateo 6 10 Es claro Cuando Jesús Enseña a sus discípulos A orar Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así También En la tierra Ese verbo Venga Venir Expresa Un presente Ahora Ahora Es una rogativa Ahora Ya 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 Agenda Primero Hacer avanzar El reino De Dios Segundo O el otro Apecto De la agenda Es reconciliar Todas las cosas Consigo mismo Incluso A nosotros Eso ya Lo hablamos Lo expliqué ¿Verdad? Y ahí señalé Algo que Es cierto Queremos la máxima Bendición Con la mínima Inversión Queremos la máxima Bendición Con la mínima Inversión Dios Crió Al hombre Varón Y hembra Varón Y hembra Los varones Digan amén Las mujeres Digan amén De los que Niños De los niños Y de los que Maman Ok Escucha esto Ah Que no entiende Tráigalos Ellos aprenden Ellos aprenden Mateo Está ahí arriba Escuchamos todo Y Pamela Está en la otra iglesia Imagen Imagen de Dios Algo parecido Algo semejante Una imagen De Dios En el hombre No se refiere A las características De Dios No A nuestra Apariencia Física Porque nosotros Nunca Podremos ser Como Él Dios es Único Omnipotente Omnisciente ¿Verdad? Omnipresente Lo que Dice el texto Es que Dios Vio Todo lo que Había Hecho Y si tú Ves ¿Verdad? Crea tierra Agua Le parece Bueno Árboles Plantas Semillas Estaba bueno Estimando bueno Día Noche Sol Luna Le parece Bueno Crea agua Aves Peces Lo estima Bueno Animales Todas especies Lo estima Bueno Finalmente Su mirada Se posa Sobre la obra Maestra Sobre su obra Maestra Lo cual Hizo A su semejanza Y dijo Es muy bueno Muy bueno Y aparece usted Y aparezco yo ¿Qué le parece? Yo no me atrevo A preguntarle eso A Dios ¿Podrás repetir eso Ahora? En estos momentos En mi imaginación Su mirada Se posa Sobre su obra Maestra ¿Verdad? Dijo Muy bueno Entonces Dios Señaló ¿Verdad? En esta gente En esta gente Está ¿Verdad? Está mi imagen Sí ¿Verdad? Ellos reflejan Mi imagen El hombre Es algo Completamente Diferente Entonces los hombres Humanos Constituimos El proyecto Principal Su principal Proyecto Una visión Con objetivos Claro Una visión Con objetivos Definidos Una visión Con un proyecto Imperecedero Ojo Ojo De usted De usted Y de mí Ahora hay una responsabilidad Bien 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 fuerte Bien grande Sobre esto Sobre cada uno Otro Cierto es Que las otras partes De la actuación Reflejan Su gloria Sí Sí es cierto Reflejan Su gloria Fue Solo en la humanidad Donde Dios Colocó El reflejo De sí Mismo En usted Y en mí O sea La corona De su creación Somos la corona De su creación Entonces el secto Bíblico Nos enseña Que nosotros Los seres humanos Constituimos El punto más alto De la creación De él Y hablé Las veces pasadas De la que significa Una corona Y que es una corona Y etcétera Pero ahora Tenemos que adentrarnos A los atributos Que él Depositó Sobre nosotros Que son De él Pero que Lo traspasa Lo traspola A los seres humanos El tema es Si nosotros Estamos Administrando Esos atributos Como él Quería Que fuese Desde el principio Como él Deseaba Que fuese Desde el principio Qué interesante Que esos atributos Características O reflejos O propiedades De Dios Dios No las Comparte Con el resto De su creación Nada más Con usted Y conmigo Con los seres humanos Observe esto Observe De lo que Nos estamos Perdiendo Por eso Cuando a mí Me preguntan Oye ¿Verdad que tú? Bueno Ya no me preguntan Eso Todo el mundo Sabe Que yo Bueno No Porque voy No Va la pregunta Directamente Oye ¿Tú ya estás En la religión? Sí Pero déjame De explicarte Más que una religión Es una relación Es una relación No es una relación Religión No La verdad es que La religión Me enreda más Pero sí Es religión Pero no es religión En mi vida No Los atributos Incluyen Observe esto Los atributos Incluyen ¿Verdad? Creatividad Número uno Por eso Ojo con lo que voy a decir Dicen los expertos En economía Que para que las economías Vuelvan a ser Bueno Ni siquiera Nunca más serán Como eran Antes Pero que Para que se levanten Hay dos aspectos Importantes Uno Es El 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 concepto De emprender Emprender Creatividad Mire Y lo segundo Es el turismo Emprender Emprendimiento Emprendimiento Y hay mucha gente Que está emprendiendo Mucha gente Es la economía La pequeña economía Fortaleciendo La macroeconomía Creatividad La habilidad De hacer algo nuevo Mire Dice el versículo Uno En el principio Dios creó Los cielos y la tierra O sea Creó Solo Dios creó Algo de la nada Dios creó Algo de la nada Ojo Dios creó El hombre Descubre Y crea Algo nuevo A partir De la materia Creada por Dios Si Ah que prenda De oro Más bonita Si, 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 si Pero si no hubiese sido Hubiera habido La materia prima ¿Y quién creó ¿Y quién creó la materia prima? ¿Quién crea la materia prima? Entonces nosotros Si, somos creativos Pero a partir De lo que Dios Ya ha creado Número uno Mire Son Son Atributos de Dios Que Él Pone sobre nosotros Creatividad Dos Lenguaje E idioma O idiomas Ahí nos enredamos Y después lo vamos a explicar Porque siempre queriendo ser como Dios Y ir más allá Porque el poder emborracha Vamos a crear una escalera Para llegar al cielo Ay Dice Dios Hasta ahí llegaron Pero eso lo explicamos después Lenguaje e idioma Es la habilidad De comunicar ideas La habilidad Atracciones A través de palabras O sea Asociar una sola respuesta A algo ¿Verdad? Cante, canto Levántese Me levanto Dos Tres Relaciones Relaciones Y esto es importante La habilidad De interactuar Con las personas La habilidad De interactuar ¿Verdad? Con las personas De manera Intencional Y con propósito Dios Es un Dios Relacional Así que usted no tiene que estar peleando con nadie Vamos a crear relaciones Y nos ponemos de acuerdo Y hablamos Y conversamos Relatividad Lenguaje e idioma Relaciones Miren esto que viene Elección moral Elección moral ¿Qué es eso? Es la habilidad De discriminar Entre alternativas Constructivas Y alternativas Destructivas Cinco Que es otra Que es Cajonera Servicio O empatía Servicio O empatía O sea La habilidad De actuar En forma Amorosa Compasiva Y desinteresada En favor De otros Siempre me acuerdo El día que Se le hizo una pregunta Al presidente Bush En una cumbre global De liderazgo ¿Cuál ha sido el momento Más Crítico Para ustedes? Y cuál fue La mejor arma Hablo Del once ¿Cómo es? Del once ¿Qué? De septiembre Bueno El tema De las tolas gemelas De septiembre Muy difícil Dice Pero el arma Fue La empatía Un sentimiento Un sentimiento En favor De los que estaban En ese momento Sufriendo Y en calamidad Y otro Que lo tipifica Él Yo creo que Este es la base Y el fundamento De este mensaje Al final Cuando lleguemos Dentro de tres Dos, tres semanas más Cuando lleguemos A este final De este mensaje Servicio Servicio Y empatía Servicio Y empatía Estos atributos Reflejan hermanos Reflejan Lo que encontramos En otras partes De la creación Reflejan Lo que encontramos En otras partes De la creación Pero existe Una diferencia Como se evidencian En el hombre Y como se evidencian En otro aspecto Como en el reino animal Y ustedes dirán En el reino animal Se evidencian Eso Sí, fíjese Que sí Por ejemplo Hay una de las fincas Que mi papá tiene Bueno Ya no es de él Ahora es mía Hay una manada De monos Y ellos Los monos Son Terribles Y ellos Son creativos Hermanos Ellos defienden Su territorio Mucho más Que los varones Defendiendo El territorio De él Su burbuja Hay varones Que no Que no Defienden Su territorio Y los monos Sí Y yo quise llegar Allá me estaban ellos Para arreglar cuentas Con ellos Que me estaban ocupando Un espacio Y no me estaban pagando Nada ¿Sabes qué hicieron? Comenzaron a quebrar ramas Los varones Los varones Los machos Y pa Me la tiraban Ojo Te estoy hablando Te estoy hablando Esta es una enseñanza Mano Los monos Son creativos Pero ¿sabes qué? No pueden Crear un automóvil No pueden Crear un automóvil No pueden crear Un teléfono No, no, no pueden Los loros Son imitadores Los loros Son imitadores Pero no pueden Comunicar ideas Ellos no pueden Articular una conferencia Y si usted no lo sabía Escúchelo ¿Qué pasó con mi loro? ¿Qué pasó con mi loro? Bueno, el dueño está gritándole ¿Verdad? Yo no sé si está gritando Un mesano Un picao picao De Panamá ¿Verdad? Ese loro no puede ir Al reto de trovadores Porque él no puede Articular eso Pero él sí puede Él sí puede Imitar Porque esos loros Son imitadores Pero repito No pueden Comunicar ideas No pueden Articular conferencias Los lobos ¡Suscríbete al canal! Un aplauso para el loro Hermano Nos está enseñando El loro a nosotros Esta mañana Aquí hombre Querría traer uno que Y era propiedad Del pastor Carlos Zambrano Allá en Pedací Que cuando le servían La comida ¿Verdad? La abuela Le servía la comida Y le ponía El arroz así Y él decía La señora se llamaba Micaela Le decían Miquela Y él decía ¡Arroz pelado Miquela! Los lobos Los lobos Los lobos Pueden comunicarse Uno con otros Pero no pueden Dejar sus historias Escritas Menos para Sus futuras generaciones Ahora Preste mucha atención Y se me acabó El tiempo Yo no he incluido Dentro de los atributos De Dios Algo que se llama Amor Y que lo voy a describir Con más mayor paciencia Si el Señor No lo permite La próxima semana La pregunta A estas alturas Es O mejor dicho El reto es Vivamos Esas experiencias Que nos hacen Diferente Que nos hacen ser Las personas Que desde el principio Dios quiso que fuésemos Porque en Jesús En Jesús Dios Diseñó O articuló Lo que tenía Para Adán Y si hubiese sido así O si fuera así O Creo que es así ahora Porque hemos recobrado Esa dignidad A través de Cristo Jesús Señor nuestro Salvador Lo que nos toca es Tomar en serio La vida La vida La vida que todavía Nosotros Estamos Disfrutando Todo el que En este momento Es consciente De que necesita Necesita Esa fuerza Necesita Retornar A ese proceso Al cual Dios Que ha sido Siempre Siempre ha sido La intención de Dios Vamos a orar Póngase de pies Dios quería esto Para mí Lo que Dios Lo que Dios Tenía Lo que Dios Quiso Lo que Dios Dibujó Desde el principio Para Adán Lo reflejó O lo refleja En Jesucristo Pero gracias A Dios Por Jesucristo Que vino A salvar Todo lo que Se había perdido Levante sus manos Al cielo Y dele gracias A Dios Pero abra su boca Yo puedo orar por mí Y también orar por usted Pero usted Aproveche este momento Este instante Dele gracias A Dios Señor te doy Gracias en esta hora Gracias porque Soy consciente Señor De mi necesidad Dios Ciertamente Nos hemos Alejado De ti Señor Ciertamente Señor Lo que sabemos Es una gota Frente al gran Océano Dios Tú Señor Nos quisiste Y como dice Tu palabra No nosotros A nosotros mismos Y somos conscientes De que somos parte De una agenda Una agenda Que se va a cumplir Independientemente De que Si nosotros Creemos O no creemos Abra su boca No escucho a nadie Dígale por lo menos Perdón Señor Y acuérdese Lo que le dije Mientras más cerca Estoy de Dios Más conciencia Tengo de mi pecado Ayúdame Dios A entender esto Porque ciertamente Queremos La máxima bendición Siempre hemos querido La bendición Con una mínima Inversión Sin el mínimo Esfuerzo Dios Un día Señor Y muy pronto Vendrás Y vas a recoger Lo tuyo Dios Y harás La separación Que adviertes Desde tiempos Atrás Poder tener claro Que en Jesús Yo puedo ver El deseo Yo puedo ver Las intenciones De Dios Para Adán Las intenciones De Dios Para este mundo Para este mundo Pero no Hemos hecho Las cosas Bien No hemos Hecho Las cosas Bien Pero todavía Estamos a tiempo Todavía estamos A tiempo De retornar Dios mío Retornar Al lugar Donde tú Nos llamas Donde pueda haber Transformación Y cambio Donde podemos Señor Por medio Del Espíritu Santo Estar claro Que pasos Estamos dando Y como Los estamos dando Siempre he creído Con que intención Hacemos las cosas Siempre hemos dicho Verdad Que si hay algo cierto Que debemos tener Como agua clara Es con que intención Hacemos las cosas Gracias Dios Te doy Por este día Gracias porque Me has puesto En el corazón Señor Urgente Que podamos Entender Esto Que se llama Vida Que no es Nuestra Que no nos Pertenece Nosotros no podemos Decidir por ella Ayúdanos Señor A estar Claro En esto Levante sus manos Al cielo Y dígale Dios Ayúdame Ayúdame Porque ninguno De nosotros Nadie es mejor Aquí que nadie Todos estamos Como dice ya En mi pueblo En el mismo churujo Gracias Jesús Gracias Dios Porque me hace esta advertencia Porque me adviertes Me adviertes Que hay una urgente necesidad De transformar Y de cambiar Cosas Señor Señor No hemos hecho las cosas bien Gracias Gracias porque todavía Todavía estamos a tiempo No sea Señor Que tú nos llames Que tú nos llames Y haces las mismas preguntas Que una vez Le hiciste a la serpiente Que una vez Le hiciste a Adán Que una vez Le hiciste a Eva Aunque tú hablas Que es demasiado importante Vamos a ir ¿Verdad? Desenvolviendo esto Señor Para que Atentamos Comprendamos Oremos los unos Por los otros Es necesario Es importante Hermano Es demasiado Importante La oración Eficaz Del justo Dice La palabra Puede 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 Y si hay algo Que nosotros necesitamos Es eso Ore por su esposa Ore por su esposo Ore por su hijo Ore por ellos La oración Es la fuerza poderosa Para el cambio La oración Sigue siendo La fuerza poderosa Para el cambio Acuérdese de eso La oración Sigue siendo La fuerza poderosa Para el cambio Si algo va a suceder Es precisamente Porque nosotros Estamos orando a Dios Intercediendo al Señor Pidiendo al Espíritu Santo Que nos dé gracia Que nos dé sabiduría Apartados de mí Dice el Señor Nada pueden hacer Nada Nada pueden hacer Nada pueden hacer Nada pueden hacer Nada podrán hacer Ahora Dios Estamos delante De tu presencia Estamos delante De tu presencia Aprovechemos Esta oportunidad Digámosle a Dios De lo más profundo Si nos equivocamos Aceptemos Que nos hemos equivocado Si hemos cometido Un error Aceptemos Que lo cometemos Vamos a levantarnos Vamos a hacer Las cosas diferentes Es necesario hacerlo Es necesario Vamos a restaurar Las cosas Vamos a cambiar Las cosas Es necesario hacerlo En el nombre de Jesús Hágalo Personalmente Hágalo en su vida Hágalo en todos Los lugares Donde usted Esté Y para donde Dios A donde Dios Le ha llamado Gracias Muchas gracias Gracias Dios Hágalo Intencionalmente Y en favor De los que más amama De los que más aprecia De los que más quiere De los besos Que Dios le ha entregado A usted Hágalo Hágalo Defienda Su burbuja Defienda Su burbuja Y la arma más poderosa Para la defensa Esa burbuja Es precisamente Lo que estamos haciendo En este momento Es intercediendo Es orando Es dándole gracias A Dios Es dándole gracias A Dios Porque nos da Esa nueva oportunidad Esa nueva oportunidad Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús Amén 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 Amén